Música Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Yo te quiero corazón, por ti lo voy a testar Y tengo mi tirada muy cerquita de la mar Y no voy a estar en agua para ponerme a testar Camarón, pero tú quieres Camarón, pero tú prefieres con solcita y polipón Camarón, pero tú quieres Camarón, pero tú prefieres con solcita y polipón Música Cuando vamos a la playa llevo mi botella y el ron De mi llevo el bajo sexto y también el acordeón Y tengo mi tirada muy cerquita de la mar Y no voy a estar en agua para ponerme a testar Camarón, pero tú quieres Camarón, pero te doy Camarón, pero tú prefieres con solcita y polipón Camarón, pero tú prefieres con solcita y polipón Camarón, pero tú prefieres con solcita y polipón Estos son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas que las cantamos aquí Estos eran dos amigos que venían de Mapimí Y no voy a estar en agua para ponerme a testar Camarón, pero tú prefieres con solcita y polipón 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 ¡Gracias!